Una mañana temprano Y con deseo de fiestar Reunido un grupo de amigos Fuimos al cobre a parar Cuando el amigo Cheo Se disparaba un viandazo La chica que iba de paso Se incorporó en el paseo Uno a otro se preguntaban Que si ella a la fiesta va Y como el caso sirvió de lema En aquella algarabía Cada loco con su tema Se oía una voz que decía La chica que usted menciona Que ella a la fiesta se iba Porque yo la cité Una mañana temprano Y con deseo de fiestar Reunido un grupo de amigos Fuimos al cobre a parar Cuando el amigo Cheo Se disparaba un viandazo La chica que iba de paso Se incorporó en el paseo Uno a otro se preguntaban Que si ella a la fiesta va Y como el caso sirvió de lema En aquella algarabía Cada loco con su tema Se oía una voz que decía La chica que usted menciona Que ella a la fiesta se iba Porque yo la cité Ella sí va Yo la invité Ella sí va Yo la invité Ella sí va Yo la llevo pa' la fiesta Yo me voy a gozar Yo quiero bailar con ella Hasta por la madrugada Yo quiero vivir mi vida Gozando así por aquí y por allá Yo quiero bailar con ella Hasta por la madrugada Que ella yo se lo dije a su mamá nene Yo se lo dije a su papá Por eso no la voy a dejar Yo no la voy a embarcar Yo voy a gozar con ella Hasta por la madrugada Yo la invité Yo no la voy a embarcar Yo la invité Gracias por ver el video. 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 Gracias.